En el estado federal de Essen, de Alemania, la predominancia de la Intracht Frankfurt está muy clara. Pero después hay tres equipos con cierto renombre y historia en la región. Uno de ellos es el Kikars Offenbach, ubicado en la ciudad de Offenbach. El club fue fundado el 27 de mayo de 1901. A fecha de 2018, A actualmente está jugando en la región Alliga Sud-West, cuarta división del fútbol alemán. Su estadio es el Sparda-Bankersen-Stadium, también conocido como Wivareberg, con capacidad para 20.500 espectadores. Durante los años del Tercer Reich, el Offenbach disputaba las ligas regionales, y en una ocasión, en 1942, pudo llegar a semifinales del Campeonato Nacional Alemán, donde fue eliminado por el Schalke. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Kikars continuó siendo un equipo fuerte en el Overliga Sud. En 1949, avanzó otra vez a las semifinales nacionales y fue eliminado por los que a la postre fueron los campeones, el VFR Mannheim. En 1950 el equipo llegó a la final de la Liga Nacional y cayó derrotado 1-2 por el VFB Stuttgart. Los Kikars volvieron a disputar una final en 1959, donde cayeron 3-5 con su vecino de la Intracht de Frankfurt. En el periodo de posguerra y hasta la creación de la Bundesliga, en 1963, el equipo terminó siempre en la mitad superior de la tabla de posiciones. A pesar de esto, el Kikarsow-Fanbach no fue uno de los 16 equipos elegidos para la recién creada Bundesliga. Esta plaza fue adjudicada a su rival del Frankfurt. En 1968 experimentó el primer ascenso a la Bundesliga alemana, pero solo duró en ella una temporada. Logró el ascenso inmediato para jugar la temporada 1970-1971 en la Bundesliga. En 1970 logró una hazaña asombrosa. Militando en la segunda división, el club conquistó la Copa Alemana, ganando en la final 2-1 al Colonia. Es su único título hasta la fecha. En 1971, el presidente del Kikars, Horst Canellas, confesó a la Federación Alemana de Fútbol, las extendidas prácticas de manipulación y resultados amañados en la Liga. Eso supuso un gran escándalo, sobre todo para el Arminia-Wilafelt. El Kikarsow-Fanbach no pudo evitar su descenso esa temporada. El escándalo tuvo un efecto fuertemente negativo para la joven Liga y produjo una fuerte caída en la concurrencia de público a los partidos. Como consecuencia del escándalo se produce una evolución del fútbol alemán, eliminando las restricciones salariales y convirtiendo la segunda Bundesliga en una liga profesional. Para los jugadores esto significaba que descender no implicaba perder su estado como profesional pago. En 1983-1984 logran subir y jugar una temporada más en la Bundesliga, para luego descender de nuevo. En 1985, debido a problemas financieros, el club fue penalizado con la quita de puntos y descendió a la tercera división, la amateur Oberliga Essen. A mediados de los 90 descendió hasta la Oberliga Essen, es decir una cuarta división, para luego subir a tercera nuevamente. El Offenbach volvió a la segunda Bundesliga recién en el 2005, donde siguió dos temporadas para volver a descender después de la temporada 2007-2008 a la recién fundada tercera liga. Al equipo le negaron la licencia de la Liga 3 al final de la temporada 2012-2013 y fue relegado a la región Alliga, mientras que el Darmstadt 98 tomó su lugar. También tenían una deuda de 9 millones de euros, declarando insolvencia económica y relegados a los niveles inferiores del fútbol alemán. A pesar de todos esos problemas financieros, el kicker siempre ha tenido una de las aficiones más fieles, que responden incluso cuando el equipo juega en divisiones inferiores. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.